Feliz y bendecido domingo, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Con gran gozo hemos llegado al domingo número 18 del tiempo ordinario. El Señor nos dice, yo soy el pan de la vida. Él nos dice que todo cristiano está llamado a no buscar las cosas pasajeras, a creer y alimentarnos en la fe de Cristo, que por medio de su palabra y su entrega bajo el signo del pan y el vino nos alimenta. Así que anhelemos ese pan para no desfallecer ante tanta dificultad, para sacar esas armas de la fe y la coraza de la esperanza y seguir sembrando la paz, la justicia y la libertad de hijos de Dios, libres para permanecer según Dios. Y continuando en ese peregrinar con nuestro santo patrono, el santo Cristo de la grita, hoy ya hemos peregrinado y vamos en el quinto día. Así que con mucho gozo y con esos brazos abiertos, con los brazos que Él nos espera, allí en su templo sagrado. Y vamos de la mano de mamita María, vamos entonces a dar ese inicio a esta gran novena en honor a nuestro santo patrono, el santo Cristo de la grita, el Cristo del rostro sereno. Iniciamos entonces diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos pidiéndole perdón a ese Cristo amado, diciéndole Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita bondad me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Quinto día, la iglesia proclama la buena noticia del Evangelio. Dios hizo por medio de Jesús, entre ustedes, milagros, prodigios y cosas maravillosas. Sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándolo en la cruz, y así llevaron a efecto el plan de Dios. Dios, que conoció todo esto de antemano. A él, Dios lo resucitó y lo libró de los dolores de la muerte, porque de ningún modo podía quedar bajo su dominio. De él hablaba David en un salmo al decir, Veía continuamente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso, mi corazón se ha alegrado y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará la paz, porque no abandonarás mi alma al lugar de los muertos, ni permitirás que tu servidor sufra la corrupción. Me has dado a conocer caminos de vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La primera predicación de la iglesia fue la proclamación de la muerte y resurrección de Jesús. Esta profesión de fe la hemos encontrado varias veces en el libro de los hechos de los apóstoles. No podía negarse una verdad tan solemne, testimoniada por los evangelios. Jesús de Nazaret pasó por Palestina, haciendo el bien y curando a quienes se sentían oprimidos por sus enfermedades y dolencias. Todo ese bien no fue tomado en cuenta por sus enemigos, los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, las clases poderosas de aquel tiempo. A él, Dios lo resucitó. Acabamos de afirmar, la muerte no tuvo dominio sobre él y la palabra de Dios se fundamenta en un salmo de David, hablando de la liberación de su cuerpo, de la corrupción. El libro que explicamos afirma que no fue él, sino un descendiente suyo que sería libre de ella y ese Jesús de Nazaret. Sobre esta verdad se fundamenta la fe de la iglesia y los apóstoles continuadores de la obra de Jesucristo la proclaman por todos los caminos de Galilea, confirmándola hasta con su propia vida. Señor Dios, que nos has concedido meditar en la pasión de Cristo según el profeta Isaías, ayúdanos a comprender que la historia de la salvación se realiza por todos los hombres y por el gran amor que Dios nos tiene, dándonos a tan gran Redentor. Amén. Gozos al Santo Cristo. Contemplar al Redentor muerto por la humanidad. Llorar con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorar porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decir fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Implorar auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis de la pasión que sufrió el justo santo del cielo, el divino Salvador, siendo el supremo Señor y Rey de cielos y tierra. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó. Al más bondador Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos, los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso por llevarlo hasta Anás, siendo el juez, Señor y dueño de la humanidad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus grandes y sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado. Más bien se horrorizaron de una gran majestad ante tamaña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero. Su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Su Madre María Santísima, Madre de amor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz se inclina, mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por la humanidad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero. Oh, momento, cuando tembló la tierra con gran espanto. De todos, el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió. Y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión de nuestro Redentor y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero quisiera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cristo amoroso que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y por muerte afrentuosa redimido. Por ser yo de mal esté ofendido y tus justos preceptos quebrantados, tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que yo muera. Amén, amén, y amén. Por eso, Santo Cristo de la Grita, te pedimos que ruegues por nosotros y por todos los enfermos, por todas las personas que en estos momentos nos escuchan y nos sintonizan a través de la 101.7 y la 95.7. Cobíjanos bajo tus mantos y bajo tus brazos allí clavados. Que con esa mirada serena y paciente nos cubras y nos protejas. Santo Cristo del rostro sereno, cúbrenos y protégenos. y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que el Señor les conceda un feliz y bendecido domingo para todos y estamos aquí esperando para que todos queden en el culmen de toda oración la Santa Eucaristía. Así que no se aparten y continúen allí en oración. Que Dios y María Santísima los bendiga. Nos bendiga a todos en este domingo día del Señor. Amén. Amén.